Hola mi gente, bienvenido a un nuevo video para este canal y vamos con la gente Bueno chicos, hoy estoy con un invitado ¿Su nombre? ¿Su nombre? Juan Casanova Bueno, el video de esta semana ¿Y usted quién es? Daniel Fernández de Tomó Bueno, el video de esta semana es sobre trivia o historia versus huevo Que lo que consiste es sobre una historia De, por decir, digo una palabra y se tiene que continuar la historia El que diga algo imponente o algo que no tiene sentido Se le va a agregar huevos Y pues vamos con el video Juan estaba durmiendo en la casa de Juan Pablo Y se murió Porque fe paraliso en la cocina de el vecino Y fe de vino No, 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 no 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 Daniel ¿Era? ¿El? ¿Lejor? ¿Amigo? ¿De? ¿Michael? ¿Por qué? ¿Felices? Había una vez un niño que estaba durmiendo en la mansión de Pedro Picapiedra y te tiró El perro que tenía Julián Se murió en la habitación de él Una eternidad más tarde El perro que tenía Julián Se comió al vecino fuerte que estaba muy cansado de comer o de comer El perro que tenía Julián Julián ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Usted qué dijo? ¿Qué? 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 Julián La mamá de su amigo estaba muy cansada de coger y se puso un plástico en las caras porque era muy fea La mamá de su hijo La mamá de su hijo De cuerpo Bueno chicos esto fue el video de la semana Si le gustó darle like Comparte Suscríbete que está por acá abajo creo Y entonces Nos vemos la siguiente semana